Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Partido de Pedro A mi me presentamos con un nuevo video Juan Juan de San Lorenzo, segunda fecha de la Copa de la Liga Antes le quiero pedir millones de disculpas a Martín Mejía, que hace dos videos me pidió que le salude Yo soy un boludo y me olvidé Así que Martín Mejía Un saludo muy grande, gracias por mandar al canal Y millones de disculpas, soy un boludo y me olvidé Vos también le escuchas Primer partido de local El primer jugador para 3 a 0, que jugó dentro de todo bien el Lobo Vamos a ver que pasa hoy de local Vuelve Pedro al Bosque No sé, no sé 3-3-3 es un crack Así que nada Esperemos que el Lobo le dé un buen recibimiento Como se merece Así que eso Vamos Lobo hoy Vamos con la intro Vamos Lobo Vamos ¡Dale! ¡No! Se ha salvado del ciclón No, falta uno ¡Ay! Era buenísima Era buenísima Bomba, bomba, bomba Bien, 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 bien Bien Me encanta cuando le pegan afuera el área, me encanta ¡Ey! ¡Ey! ¡Chau! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Claro! ¡Ey, boludo, no para de pegar, boludo! Pero aparte se merecía la amarilla antes ¡Claro! ¿Viene pegando? ¡Ey! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡Y cuantí! ¡Sí! ¡O sea! ¡No está mal! Sí ¡Muerde! Un equipo que... Que metió en presión y muerde Lo que pasa es que le falta Falta el gol, falta el gol Le falta un socio alemán, me parece ahí Lo bueno es que tiene uno menos. Sí, bueno, pero la creada de peligro no tuvo gimnasia. No, no. O sea, controló el juego, pero... Sí, la tuvo más. Tenés que meter el gol. Sí, igual fue bastante peleado el partido en el que dominó gimnasia, o sea... No, lo bueno es que hay entrega, ¿viste? Sí, eso está bueno. Y es jugador es bueno. Gente, tenemos el primer tiempo, vamos para el segundo, vamos luego. ¡Negro! ¡Taca! ¡Ay, la puta madre! Bueno, bien, 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 igual, bien, igual. Bien, 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 bien. Tienen dos ahí, tienen dos ahí. ¡Se gana! ¡Se gana! ¡Bien, Rey! ¡Bien! ¡Bien, Rey! ¡Había dos! ¡Había dos! ¡Vamos! ¡Dos solo había! ¡Mirá! ¡Zafamo, te digo, eh! ¡Qué pilota que sacó Rey, boludo! No, pero en la distracción de la defensa, se le filtran dos tipos por el lado izquierdo. ¡Zafamo! Pero fijate que antes de que tire el tiro libre, ¿eh? ¿Lo estamos viendo? Que se infiltraron dos tipos. ¡Vamos! ¡Vamos, Tarragona! ¡Sí! ¡Pégale! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la puta madre! ¡Vamos, carajo! ¡Qué golazo! ¡No, no! ¡Impresionante! ¡Qué golazo! ¡Impresionante! ¡Qué golazo! ¡Boludo! ¡Me gustan como los acomodó! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡Bloom! ¡Papá! ¡Tremendo! ¡Qué golazo! ¡Tremendo! ¡Miró! ¡Sacala! ¡Bien, Tarragona! ¡Bien! ¡Bien, Tarragona! ¡Vamos! ¡Que se le abra el arco al nueve! ¡Es fundamental! ¡Que se le abra el arco al nueve! ¡Que se le abra el arco al nueve! ¡Por eso es fundamental que se le abra el arco al nueve! ¡Bien, Tarragona! ¡Vamos, vamos! ¡Lo merecíamos! ¡Merecido, merecido! ¡Le faltaba el gol! ¡Venía jugando bien! ¡Le faltaba el gol! ¡Sí, sí, sí! ¡Es una chilena! ¡Pégale! ¡Uh! ¡La pelota que sacó este chabón! ¡Amigos! ¡Lo que acaba de sacar este tipo! ¡Amigos son los huevos! ¡Sí! ¡Se choca! ¡No! ¿Ya vas a hacer ese gol, Cecchini? ¡Ya, boludo! ¡Dale con eso! ¡Qué pelota que sacó este tipo! ¡Ya es la segunda que saca así! ¡Torrico! ¡Y en el medio está Isaurralde y Cecchini! ¡Uy, qué buena pelota! ¡Uh! ¡Busca madre, boludo! ¡Está sacando de todo este tipo! ¡Bien! ¡Sosa! ¡Bien! ¡Era buena! ¡Era adentro, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sosa! ¡Uh! ¡Venga la pelota que sacó! ¡Bien! 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 En entrega Impresionante No, no, todo Tuvo el control del partido Casi todo el partido Por eso era injusto Si nos empataban Si, pa Pero re injusto Hace rato Hace rato, eh Que no veo un equipo Bastante ordenado, eh Si Ojo Aparte Fijate que se entienden Saben a lo que están jugando O sea, no es porque ganamos 1 a 0 No, no, no O sea, si vos ves todo el partido Pa Todos, todos, todos Químicos se fue el partido No, todos Desde el arquero Me encanta mucho el pibe este Sosa Sosa, si Si, si, Sosa Tarragona Y Sechini la rompió en el medio Sechini impresionante Y Insaurrate también Impresionante Insaurrate también, pues Tarragona Bien, bien, bien Tarragona Bombazo, mi tío Que bueno, boludo Que bueno que ganamos Bueno, bien ahí Bien, bien Merecíamos, eh Si, si Merecíamos Aparte, lo bueno es que Aparte de que ganó Es que fue todo gimnasia Sabes que fue todo gimnasia No, por eso te digo El partido lo controló Tal cual Tal cual, tal cual Y que bueno que un 9 Hice un gol Desde Contín que se lesionó Con Aldo Sib, ¿te acordás? Este, no Tremendos La verdad que Tremendos O sea, hay que ir paso a paso En las primeras fechas Pero bueno Por lo menos sabés que hay material Obvio A verte, después Chávez me gustó Cuando entró Cardoso O sea, lo bueno es que tiene relevos también También, si, si Cierto Como fíjate, el pibito este domingue Apenas entró, eh Ya me la pidió descarado Bien caro Pero me parece que lo controló Aparte, mete, viste Mete, eso es lo que a mí me gusta O sea, cuando van Se traen con la cabeza Me encanta Tal cual Tal cual Antes de tener un equipo Eso es timorato No sabés qué va a pasar Ganabas 1 a 0 Y la revoliabas para arriba Para ver si te empataba Ganábamos 1 a 0 O sea, el mismo resultado que ahora Pero todo el partido atrás Se viene al rival Todo el día No, con miedo A ver si te metes un Tal cual No, no, no Por eso me encantó Me encantó Tal cual Me encantó como jugó Así que vamos Tremendo Tremendo Vamos Gente, termina el video Vamos a esperar Termina el partido Vamos a esperar el video Bueno gente Así se termina el video Espero que les haya gustado mucho Terrible victoria del Lobo La verdad es que hoy Impresionante como jugó Todos los jugadores Así que nada Recontra contentos Esperemos que el lunes Con Banfield Que bueno Le queremos decir algo Obviamente bueno Como les dije en el video pasado Con los horarios Y de los partidos Estamos en serio Tenemos una mala suerte Terrible Y justo Al horario que juega Ginés y Banfield Taraja mi papá Pero podemos ver el partido Pero nada más El segundo tiempo Así que Me voy a preguntar acá Por las encuestas de YouTube Por la sección de comunidad Si quieren ver Si quieren la reacción nuestra Pero que nada más Seguirá al segundo tiempo O si prefieren Que no lo reaccionemos directamente Y que bueno Nada Ya pasamos a la próxima reacción Que es con defensa Así que nada Eso nos lo dicen Por los comentarios Y por la comunidad de YouTube Que ahí podemos hacer la encuesta Así que eso gente Nos vemos en el próximo video Tremendo hilo de lobo Todos Nos vemos en el próximo video gente Vamos lobo Chau 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 chau